Mientras el sector privado cuestionó la disposición del Ministerio de Trabajo de dar libre el martes 17 de septiembre, en compensación por el feriado de las fiestas patrias que se conmemoran el 14 y 15 de septiembre, expertos en derecho laboral afirmaron que efectivamente las autoridades gubernamentales violaron el Código Laboral. Si el Código del Trabajo está más que claro, diciéndole que si un día o un séptimo coincide con un feriado, se tendrá que compensarlo. ¿Qué tiene que hacer la empresa privada? Cumplir con esta disposición, porque efectivamente los trabajadores de la empresa privada trabajan hasta los días sábados. Lo que debió haber hecho la señora Ministro, haber hecho esa diferenciación y no chocar con una disposición que está por imperio de ley. Poner 14 y 15, perdón, poner estos dos días, martes y miércoles, lunes y martes, perdón, dar los asueltos, está fuera del marco de la ley. Lo que sí real y legalmente ella puede, y en sus facultades está, es de dar únicamente el día lunes. Según las estimaciones de los distintos sectores económicos y cámaras empresariales, son 72 millones de dólares, lo que la economía dejaría de producir durante estos cuatro días de asueto. Sí, el lunes se repone, siempre es algo que está en la ley de que si el domingo cae en feriado se repone con el día siguiente. El gobierno tiene las facultades para dar asueto porque también está en la ley, pero como está la economía consideramos que lo que queremos es trabajar y reactivar la economía. Entonces, un día, digamos, de libre, pues afecta al comercio. Sí es rico que uno quiere estar vacacionando, pero al final también uno como cualquier trabajador está buscando cómo retener su trabajo, cómo producir, y uno solo produce, ¿verdad?, trabajando. O sea, yo te digo, trabajando, si uno tiene que trabajar mañana tarde y noche para darle comer a su familia, para pagar las cuentas, la única manera es trabajando. El horario laboral en las instituciones estatales es de lunes a viernes, mientras en la empresa privada es de lunes hasta el mediodía del sábado, para completar las 48 horas de la jornada ordinaria de la semana, por lo que lo ajustado a la ley es que el 14 de septiembre, que es sábado, sea libre para todos los trabajadores en el país porque es asueto nacional. En particular es la empresa privada la que debe ajustarse y dar descanso a sus trabajadores. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.